Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño... Marco, ¿paramos a comprar helados? Vale. ¿Pesamos el coche en esa báscula para camiones? Vale. ¿Paramos a recoger a ese autoestupista? No veo por qué no. Entre las tierras estás y no dejas aire que respirar. Sueño contigo que me has dado sin tu cariño no me he enamorado. Ana, ¿podemos para la compra de helados? No veo por qué no. ¿Podemos pensar el coche en esa báscula para camiones? Vale. ¿Qué tal si recogemos ese autoestupista? No veo por qué no. Y ahora sí. ¿Hemos llegado ya? ¿Y ahora? Era por ahí. No. ¿Y ahora? Marco, paramos a tomar un refresco de cola. Claro. ¿Qué pongo, chico? Yo a ti te conozco. ¿Qué pongo, chico? No. ¿Qué pongo, chico? Gracias por ver el video.